¿Qué es lo que hace la constrategoría con las principalidades? Básicamente, la potestad discriminadora, como decía, da de la exclusión que hay de la toma de razón, que a la larga no es muy favorable, más que favorecer que haya una excepción general o una muy mala cosa. Pero bueno, es el marco jurídico que tenemos y luego el general puede decir que hay un paliativo que ha desarrollado la constrategoría frente a esa regla legal. La potestad discriminadora es una potestad que permite a la constrategoría resolver consultas, es decir, interpretar el derecho administrativo, interpretar y dar uniformidad. De manera que una regla, por ejemplo, como se entiende el feriado progresivo, se entiende de la misma manera en las 345 municipalidades. Si no estuviese, cada municipalidad podría tener un criterio diverso y eso en este generaría, vamos a decir, un caos en la interpretación del derecho administrativo y afectaría la igualdad de los funcionarios, por ejemplo. Normalmente estos dictámenes se miden a solicitud del jefe de servicio. Son los alcaldes, las alcaldesas los que piden a la constrategoría que interprete una determinada materia donde existen dudas. Pero también los particulares, personas naturales, personas jurídicas, empresas, OLG, recurren a la constrategoría impugnando actos de la administración. Por ejemplo, impugnando ordenanzas municipales o impugnando decretos a alcaldizos particulares o la eliminatoria es una patente o, en fin, una concesión. Por lo tanto, también la constrategoría, a través de los internes, va a haber una forma en que se van a controlar las decisiones o las faltas de decisiones que tomen los municipios. También nos solicitan los funcionarios el resguardo de sus derechos. El estatuto municipal contempla expresamente esta posibilidad y los funcionarios reclaman cuando se expresa que sus derechos han sido vulnerados. Los dictámenes son obligatorios, pero a diferencia de la sentencia, sentencias judiciales tienen lo que se denomina el efecto relativo, o sea, solo son vinculantes en ese juicio concreto y para esa parte. El dictámenes que puede haber consultado el alcalde de la municipalidad de Coyhaique sobre cómo se entera el fereado progresivo va a ser obligatorio para toda la municipalidad de Echeca. Y lo mismo cuando ese dictámenes motivado por un reclamo de un funcionario de la municipalidad de Camarón, en un caso muy concreto, pero luego va al criterio que está y va a aplicarse al resto de los municipios. El incumplimiento genera responsabilidad administrativa y por eso es que es muy importante estar, y esto es más bien un comentario a los jefes jurídicos que van a asumir con ustedes, estar atentos a los dictámenes. Buscar en la base, nosotros tenemos un boletín que está en la página, nos inscriben y mensualmente les llega el correo boletín para la provincia nueva y sobre todo con los cámaras de la provincia, porque la provincia obviamente es dinámica y se va actualizando. Algunos temas centrales están abordados en el inductivo y que creemos que son los más sensibles como gestión. Primero, en la materia de contratación hay dos gestiones. La primera es el trato delicto. Es siempre una fuente, probablemente el jefe de la discusión de doctoría va a también hablar de esto, porque es siempre una fuente del inflícito. Acá hay un reno alto de mala práctica y de falta de la propiedad y de delitos. A través del general de la contratación pública y dentro de ello la modalidad del trato directo, porque justamente deciden las reglas generales que es la propuesta pública. O sea, la regla general del derecho es que a favor controlada y que se analice excepción. Pero la ley tiene excepción y esa excepción es lo que dice la consultoría y hay que justificar, no va a interlocar la norma, hay que justificar en un año de la institución fundada por qué se está creciendo a una causada. Algo que surgió a propósito de la toma razón del programa para China donde el gobierno llegó la alcance y la gente de las indígenas fue que se declaró que muchos intendentes pidieron organizaciones en lo normal en un momento con el director de lo directo sobre todo con un montón elevado a su bien para las tres competiciones de orden para los que tenían experiencia en el rubro y luego terminaron el programa con esas empresas por ejemplo empresas que tenía una que vendía charlada otra que hacía ver y no tenía ninguna relación con la cantidad masiva en algunos casos no es que haya sido en la general pero hubo algunos casos que detectaban el precio de la consultoría de la consultoría de la consultoría a ustedes si eso les pasa a la consultoría no van a representar porque no van a saber a este sistema que se estuvo bien pero lo aprovecho van a tener después cuando hay consultoría o cuando hay un reclamo por ejemplo de un proveedor que reclama contra el decreto alcaldicio que determina la recatación como un proveedor que no tiene experiencia en el rubro ahí se va a realizar y ahí va a realizar la sanción que establece la ley es que la novedad no trata pero eso no puede ser constitutivo de un delito que es la negociación incompatible y de un problema de un fraude difícil eso es una cosa que es importante de una empresa que no basta que el funcionario sostenga que en la realidad general lo normal en un contrato sí se puede celebrar si no tuviese ese anónimo pero uno diría la solución es que ese directivo tiene que abtenerse de participación pero acá el legislador fue más allá y dijo miren la pensión no es suficiente sencillamente no puede seguirse encontrado con esa empresa otro tema también recurrente sobre todo de diversos escándalos es el uso de bienes vehículos de recursos institucionales para fines distintos del servicio y así dice la ley y es una falta de la prioridad ocupar bienes de la institución con provecho propio de terceros ocupar tiempo en la jornada de trabajo con la jornada política partidista lo mismo pasa con el uso de vehículos los vehículos estatales de vehículos municipales están suscritos a una relación especial de ley que prohíbe obviamente de los salvos para que los individuos particulares se refieren a los servicios y ahí obviamente siempre hay un tema práctico porque muchos alcaldes van a ser de acuerdo pero yo voy a dejar a mi hijo al colegio porque yo lo voy a dejar todos los días y el espacio para verlo y se generan problemas y yo la recomendación que nosotros podemos dar es trate de evitar la medida que pueda ocupar el vehículo fiscal o sea trate de ocuparlo a lo menos cosas porque en general es fuente hay gente toma fotos hay que darle a lo mejor eso y lo importante es que acá el instituto Mario lo hace la campaña no no lo hace si es la propia municipalidad si es que yo te creo que hay un mal uso de vehículos puede ser yo puse el ejemplo más extremo el vehículo asignado al alcalde pero puede ser cualquier camioneta de gasa y de un náquita que lo vea en un mercado por ejemplo cualquier lugar y le toma foto a la gente y manda la denuncia de la municipalidad la municipalidad no puede hacer de su parte va a tener que derivarlo de la constructoría y la constructoría lo hace y es uno de los buenos casos en que la constructoría puede se asignar directamente esto hay que tomárselo bien en serio los recursos financieros siguen una regla parecida cuando la ley ha previsto recursos financieros afectados a una finalidad específica el ente que decide solo puede invertirlo en el cumplimiento de los objetivos que está fijado en la ley por lo tanto toda una sumisión solar no puede emplearse para poder financiar un déficit de salario también es un problema frecuente que se da y que algo que es un grito y hay que bueno harta reducción en eso en caso de la publicidad y la inclusión es una situación similar los municipios tienen una ley general que no solo tienen los municipios que permiten incurrir en gastos de publicidad y inclusión pero solo aquello estrictamente necesario para el incremento de las funciones y se entiende por esto aquellos gastos que tengan por objeto de informar acerca de la manera de acceder a prestaciones que otorgan las prestaciones sociales por ejemplo que otorgan los concursos de esos ejercicios sociales y eso obviamente es tremendo un problema es que se estén cuidadosos no solo la imagen sino también por ejemplo asociar los colores de la municipalidad a los colores de un partido político yo recuerdo una municipalidad que tenía colores todo en la ciudad era azul y amarillo que justamente eran los colores de un partido eso también se ha dicho que no corresponde otra cosa frecuente que les va a pasar y que van a ver que va a ser un tema es el uso de redes sociales parece que es forzoso tener ya twitter y instagram pero acá hay reglas que ha dado la Contraloría la primera regla es que la información institucional se tiene que dar a través de las redes sociales que son de la municipalidad y que son bienes municipales independiente de que no sean tangibles son bienes municipales por lo tanto se rejen por todas las reglas que son propias y las que yo ya he señalado no se puede ocupar de una red social en cuanto a bien municipal para una finalidad distinta para hacer propaganda para hacer comentarios sobre en fin políticas que no tienen cuestiones que no tienen que ver con las municipalidades cosa que lamentablemente es frecuente ver que algunos alcaldes ocupan las redes sociales para hacer comentarios de cuestiones que están totalmente al margen de su de su ámbito de competencia entonces la información oficial municipal se entrega por las redes institucionales que puede ser la alcaldesa que pueda ser el alcalde puede replicar naturalmente esa información en eso no hay un problema pero si es que en vez de replicar empieza a entregar información que no se entrega por la cuenta institucional o que o la entrega antes que la cuenta institucional que también es muy frecuente en el fondo lo que han hecho alcalde y alcaldesa es como dejar atrás la cuenta institucional y generar adentro de su cuenta a través de dar información exclusiva sobre la gestión municipal o más que exclusiva a veces anticipada versus la cuenta de la municipalidad la Contraloría ha dicho nosotros presumimos entonces que usted está ocupando esa cuenta como municipal y por lo tanto tiene que someterse a las mismas reglas de apertura que la cuenta de la municipalidad y estas reglas de apertura quiere decir que usted por ejemplo no puede eliminar seguidores no puede eliminar puede denunciar lo mismo puede hacer la cuenta municipal la cuenta municipal puede denunciar cuando hay gente que como nunca falta se pone a a dar buenos deseos por las redes sociales eso se puede denunciar pero no se puede eliminar seguidores uno no puede seleccionar quien sigue o no porque es un medio de información masivo por lo tanto si usted va a ocupar la cuenta así no lo debería hacer pero si lo hace nosotros sumimos que usted está ocupando la cuenta municipal y por lo tanto tiene que respetar esas reglas de no discriminación transparencia de publicidad un último tema tema jurídico antes de hablar de los convenios de revisión previa es la conciencia legítima y la incluimos porque está naturalmente en el instructivo pero es un tema sensible sobre todo cuando hay cambio de administración municipal habrán escuchado probablemente de que se trata la confianza legítima es es una creación jurisprudencial o sea no está explícitamente la ley la normativa más bien tiene una solución distinta y cuando hablamos de confianza legítima hablamos de una clase de empleo público que la contrata que de acuerdo a la ley dura hasta el 31 de diciembre pero también de acuerdo a la ley son cargos transitorios y en la práctica en realidad no hay transitoriedad esos cargos se van renovando por lo tanto pasan a ser permanentes producto de eso la Contraloría reaccionó y cambió el criterio tradicional que el criterio tradicional permitía simplemente que no se renovara la contrata y por lo tanto la persona quedaba sin trabajo sin saber por qué y muchas veces no se enteraba hasta cuando iba a trabajar el 2 de enero y le decían ¿qué hace acá? si usted no lo renovamos y la persona no se había enterado y podía llevar 20 años trabajando la Contraloría sacó dos dictámenes a propósito del año 2016 a propósito de dos casos justamente municipales fue respecto al cambio de administración municipal la Municipalidad de Santiago una persona que llevaba 15 años siendo renovada y en Vitagura una persona que llevaba 4 años y que sencillamente los municipios decidieron no renovar por lo tanto no hubo ni una razón entonces la persona bueno pero ¿qué hice distinto? si llevo 15 años trabajando y todos los años me han renovado entonces en esos dos dictámenes la Contraloría abordó tres situaciones primero la no renovación de la Contrala que es la que eso se hace a fin de año y eso ya hoy día le va a tocar a usted en noviembre en tomar esas decisiones segundo la renovación en condiciones diferentes o sea por ejemplo bajar un grado bajar el grado bajar remuneración y tercero y eso sí puede tocar ahora y eso se habla durante todo el año es poner términos anticipados a la Contrala ¿qué establecen estos dictámenes? que eso eso sí se puede hacer no es que no se pueda desde el punto de vista de la jurisprudencia administrativa pero tiene que haber un acto administrativo fundado que comunique el cambio de circunstancias ¿qué cambió respecto de esa persona? y ese acto que tiene que ser dictado también tiene que ser fundado en una causal objetiva ¿ya? no basta decir cualquier cosa tiene que ser una causal objetiva y que tenga una correspondencia con los hechos ¿cuándo se genera la confianza legítima? cuando hay reiteradas renovaciones y nosotros entendemos que eso se da por lo menos cuando hay dos renovaciones o sea vamos a decir la persona tiene más de dos años en la municipalidad sin interrupción ¿qué pasa si la persona no la renuevan o le ponen términos anticipados o la renuevan en condiciones diversas la persona reclama la contraloría y la contraloría ordena que se le renueve por ejemplo en los mismos términos que en la última contratación por ejemplo por todo el año o en el mismo grado ¿ya? y que se le paguen las remuneraciones durante el tiempo que estuvo separada la función ¿ya? eso es lo que dice la contraloría ahora tengo que decir que esto luego la Corte Suprema lo recogió y la Corte Suprema tiene criterios más estrictos de hecho la Corte Suprema lo que dice hay algunas excepciones algunas excepciones en un sentido contrario pero así la línea gruesa es que una persona que tiene dos años de la contrata está protegida y solo puede ser desvinculada por calificación deficiente o sea lista cuatro o dos años lista tres y por sumario ministro por términos anticipados por no renovación la Corte Suprema ha echado abajo aunque haya una buena razón de fondo eso es lo que pasa muchas veces ¿ya? eso es un poco el criterio jurisprudencial de los tribunales una cosa importante que se dijo a propósito del cambio de gobierno a través de un instructivo del 6400 del año 2018 que hay personas que no están cubiertas por la confianza legítima y esto creo que que es bien importante los jefes de gabinetes de los ministros de los subsecretarios de los jefes de servicios o sea lo que ya hoy día cosa que que es un poco una demostración de la degeneración del sistema la gente no renuncia la gente que está en los gabinetes la gente de confianza a los alcaldes a ustedes les va a pasar van a llegar y van a ver que muchos de ellos no se van a ir no obstante han sido los de confianza plena el jefe de gabinete los asesores de gabinete eso antes obviamente no pasaba pero hoy día no están las cosas la gente no renuncia muchos de ellos están anuales y ahí va a haber un problema laboral porque probablemente algunos van a y eso ha pasado lo digo simplemente porque lo he visto van a demandar en tribunales laborales el reconocimiento de una relación laboral pero los que están en contra lo que dice nuestro instructivo es no están protegidos por confianza legítima porque un jefe de gabinete o un asesor de un gabinete no puede tener una expectativa legítima de que si cambia el alcalde o la alcaldesa él va a continuar con un alcalde distinto la persona que entra por confianza tiene que salir por confianza eso es lo lógico por lo tanto los dictámenes reconocen esa exclusión pero hay una excepción que se da cuando esa persona perdón y acá también quiero decir que muchas veces pasa a sus funcionarios antes del cambio de administración cuando ya se sabe el resultado de la elección nuevamente lo pasan a otra unidad y ahí de nuevo lo que dice bueno nosotros decimos no permite ese tiempo no sirve para generar confianza legítima la excepción es que la persona haya trabajado antes en la municipalidad como muchas veces pasa por ejemplo a la secretaria o una persona que era profesional y que lleva no sé 5 años como contrato profesional llega o una alcaldesa nueva y lo invita a formar parte del gabinete esa persona tenía ya 5 años de contrata en su cargo profesional por lo tanto esa persona luego sí tiene derecho a confianza legítima en su obviamente contrata profesional no va a quedarse en gabinete desde luego esto va a ser un tema van a ver van a ver listas negras y eso es una cosa que también es muy mala es entendible que la gente de confianza tenga que salir pero los de confianza son los de gabinete lo que buscan estos dictámenes y lo que busca también creo la jurisprudencia judicial es generar una estabilidad de evitar esta política del botín de que un partido gana una elección y puede echar a todos los que están del partido anterior gente que es profesional o técnica que no tiene por qué salir porque no hay gente de confianza por eso acá el dictamen claramente reconoce que hay gente de confianza que es natural que salga pero hay gente que no tiene por qué salir y en eso yo si puedo dar una recomendación personal es tomarse las cosas con calma empezar a mirar no llegar por la lista negra a priori con gente que como digo que están en cargos profesionales o técnicos conocer ver hay gente que independiente de los colores políticos trabaja trabaja bien porque entiende que trabaja para la municipalidad y para el estado no para un color político determinado hay otros que no eso también hay gente que ahí se va a encontrar con todo pero por eso yo creo que eso requiere un poco de tiempo y evitar tomar decisiones apresuradas el último tema que voy a dar muy breve aunque ya estoy casi en el tiempo son los convenios para la colaboración previa de la revisión previa de justicidad son una respuesta frente a esta excepción de comentar que está en la ley de la toma de razón y surgió justamente producto del cambio de administración municipal en la vea anterior 2016 muchos alcaldes recién electos le dijeron al contralor contralor yo no quiero firmar la licitación de basura porque el alcalde anterior está preso por eso revisenlo entonces ahí a partir de eso ideamos este convenio que es voluntario que cada municipalidad que quiere lo suscribe pero que una vez suscrito es obligatorio cumplir porque tiene un conjunto de materias un listado de materias que si usted suscribe tiene que enviar todas a esta revisión previa de legalidad o sea usted manda un decreto que es firmado por toda la cadena incluyendo los directivos pero no por el alcalde lo manda a la contraloría la contraloría tiene un plazo para poder revisarlo y luego la contraloría emite un acto que dice que se ajusta a derecho es legal o no se ajusta a derecho y por lo tanto tiene que corregir y con eso luego el alcalde lo firme ¿qué gana? obviamente gana esa revisión gana la certeza de que un órgano autónomo como había dicho revisó y confirmó la legalidad estos son los ejemplos nosotros tenemos hoy día 70 convenios vigentes que es bastante digamos para el universo de la municipalidad son materias no del día a día son grandes procesos de contratación recolección de basura áreas verdes grandes por ejemplo luminarias temas naturalmente sensibles apertura de cuentas corrientes en fin sistemas computacionales construcción de estacionamiento subterráneo obras públicas y otras que se puedan incorporar de común acuerdo o sea hay un espacio también para incorporar otras materias eso es algo que yo recomiendo que lo puedan revisar que lo alúen se gana en mejorar la calidad jurídica de los actos pero sobre todo se gana en confianza en el respaldo de una institución autónoma como la Contraloría yo con eso termino quedo a disposición de la consulta pero le aprovecho de ser el mayor éxito en la gestión porque si bien es muy difícil gestionar hoy día es muy relevante y buena parte de la percepción de la ciudadanía como dijo el Contralor depende de lo que hagan la alcaldesa y los alcaldes el mayor éxito en la gestión y los alcaldes